12, 11 minutos de la tarde, volvemos a Santa Rosalía donde se realiza la actividad con Freddy Bernal quien es coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción justamente en torno al tema económico vamos a realizar un nuevo contacto justamente para poder profundizar sobre estos temas, escuchemos Patrota, un saludo a los CLAI y sus estados mayores de Caracas el presidente Nicolás Maduro ayer acaba de anunciar otra etapa de la guerra económica contra el país en desarrollo que combina diversas estrategias de nivel internacional y de nivel nacional de nivel internacional podemos señalar el J.P. Morgan, un banco muy poderoso de los Estados Unidos lanza que PDVS está en default, o sea, que perdió su capacidad de pago lo cual es absolutamente falso porque desde el gobierno venezolano se han hecho los esfuerzos para pagar cada una de las deudas que tenemos en el exterior a tiempo segundo, las calificadoras de riesgo que son instrumentos de la banca internacional califiquen a Venezuela peor que si fuese un país que estuviese en guerra lo cual no tiene nada que ver con nuestra realidad económica tercero, el Citibank se va de Venezuela para sabotear así las transacciones de carácter internacional y nuestros pagos de medicinas y alimentos golpeando por supuesto la estabilidad y la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas y desde hace una semana ha comenzado un ataque permanente, diario a el sistema financiero venezolano en función de eso, desde el Estado Mayor de los CLAS y desde aquí, desde el centro de acopio de FUNDEC en Santa Rosalía condenamos a la página de Mood Today una página netamente política que tiene una distorsión permanente del dólar que no tiene nada que ver con los elementos de la economía real una página que está causando desasosiego confusión y una manipulación permanente a lo que son las reglas de la economía y el buen vivir venezolano esa página, el Mood Today porque así la calificamos es una página de la Mood como otra etapa para conseguir desestabilizando lo que no logró en las etapas fracasadas del año 2016 esa Mood está combinada con los cambistas que están en Norte de Santander una mafia enquistada desde Cúcuta que está atacando permanentemente la moneda venezolana y junto con la página de Mood Today desde Miami causando una desestabilización al circulante venezolano en moneda nacional y en moneda extranjera igualmente el día de ayer acaba de ocurrir un ataque cibernético contra la banca pública venezolana un ataque contra los bancos de la banca pública valga la redundancia causando caos desasosiego desesperación y angustia en millones de venezolanos que ayer pretendían hacer transacciones económicas mediante el punto y mediante la moneda de carácter electrónico en función de eso el gobierno nacional desde ayer está tomando las medidas de seguridad del caso contra este ataque cibernético otro elemento se está comprando desde Colombia el papel moneda venezolano como que si fuese una mercancía por lo tanto denunciamos un delito de carácter transnacional ninguna moneda en ninguna parte del mundo puede comprarse como mercancía en función le exigimos al gobierno de Juan Manuel Santos ejercer las medidas en la frontera de carácter jurídico y de carácter financiero para parar ese ataque contra Venezuela y fundamentalmente contra el pueblo y contra la tranquilidad y desde el Estado Mayor le exigimos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que actúe en la frontera en lo que es un robo de cientos de miles de millones de papel moneda a lo largo y ancho de la frontera con Colombia igualmente en ese sentido viendo que estamos atacados desde adentro atacados desde afuera especulación acaparamiento ataque a la moneda distorsiones de la economía hemos tomado la decisión por instrucciones del presidente Nicolás de llamar a una alerta general a los 26 mil clas de todo el país y en consecuencia giro las siguientes instrucciones número uno reconstituirse en asamblea permanente en sus comunidades en el territorio de clas y dar un debate sobre el ataque cibernético el ataque a la moneda y el robo al papel moneda venezolano hacia la República de Colombia número dos mejorar los mecanismos de distribución de alimentos para que el plan especial anunciado por el presidente Nicolás llegue a toda la población en especial a los sectores más vulnerables que son 644 parrocas priorizadas así que los estados mayores hacer seguimiento y control a estos alimentos que son alimentos del pueblo que no pueden caer en el bachaqueo que no pueden caer en la especulación que no pueden caer en manos inescrupulosas sino que deben estar en las manos de cada familia venezolana con este plan especial del presidente número tres que cada vocero de calle esté en contacto para la movilización a la hora de un llamado del presidente Nicolás Maduro a través del Estado Mayor de los CLAS número cuatro que los 735 infocentros del país se transformen desde ahorita en el centro de mando para coordinar cada acción de los CLAS y de que desde ese centro de mando se levante un mapa del territorio CLAS y de los conflictos que pueden estar sucediendo en esos territorios a partir de este momento número cinco activar todas las redes de inteligencia social para generar una alerta temprana a la hora de saboteo o cualquier tipo de elemento desestabilizador contra el gobierno y contra la tranquilidad de la patria número seis elaborar no menos de un proyecto productivo por CLAS para incentivar la producción asumiendo que la manera de carácter estratégico de ganar esta guerra económica es producir producir y producir por eso además de la distribución de alimentos tenemos que dar ese paso adelante fundamental número siete implementar el plan epicentro dirigido por la ZUNDEC los estados mayores de los CLAS y la milicia en función de atacar la ola de especulación en los negocios privados a lo largo y ancho de todo el país no vamos a permitir que esta ola especulativa golpea a nuestro pueblo especialmente en diciembre nos quieren dañar la navidad nos quieren transformar la alegría en tristeza y no lo vamos a permitir y por eso los estados mayores de los CLAS con la ZUNDEC y la milicia comenzarán las supervisiones de los negocios necesarios para frenar y atacar esta ola especulativa número ocho establecer las redes tempranas de comunicación entre las comunidades a través de los voceros de cuadra de los voceros de manzana y de los estados mayores y por último número nueve implementar la nueva doctrina militar de guerra de todo el pueblo donde se une la milicia nacional bolivariana y los CLAS en el territorio para la defensa integral de la nación así que de esa manera y cumpliendo instrucciones del presidente alertamos a todos los CLAS a que a partir de este momento desarrollen estas líneas y mantengamos el contacto y comunicación en esta otra etapa desestabilizadora en este otro momento donde pretenden derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y le decimos al imperio y le decimos a la MUD que así como estuvimos en la calle en el 2012 y los derrotamos así como derrotamos la guarimba así como derrotamos la salida así como este año le derrotamos su referendo le derrotamos su juicio al presidente le derrotamos su carta democrática le derrotamos su decreto de Obama igualmente este pueblo libre este pueblo con conciencia este pueblo que somos los hijos y la hija de Chávez no nos van a derrotar una vez más venceremos y venceremos en paz y venceremos con el pueblo presidente Nicolás cuente con nuestra lealtad y cuente con nuestro compromiso que aquí está el pueblo para defenderlo a usted defender la constitución y defender la paz y la democracia